1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Cuidado que viene gente que suave se mueve Cuidado que viene gente que suave se mueve Corazón no pende más Esto sigue, seguirá Cuidado que viene gente que suave se mueve Corazón no pende más Cuidado que viene gente que suave se mueve Cuidado que viene gente que suave se mueve Gracias.